Eva Stories, así se llama la cuenta de Instagram, basada en el libro de Eva Heyman, una adolescente judía nacida en Hungría. La premisa de este proyecto es, ¿y si Eva hubiese tenido Instagram? Los autores de la idea son el magnate de las tecnologías israelí Mati Kochavi y su hija Maya, que decidieron hacer uso de las redes sociales para contar la historia en primera persona de esta adolescente, que soñaba con ser fotoperiodista, hasta que fue deportada al campo de concentración de Auschwitz. Cada vez quedan menos supervivientes, es hiperactivo encontrar nuevos modelos para salvaguardar su testimonio, aseguró Kochavi al periódico digital Times of Israel. La iniciativa consiguió el aplauso de muchos seguidores, que creen que contribuirá a dar a conocer la terrible historia del holocausto entre los más jóvenes.